Bueno, y en este momento nos vamos a esta imagen Monterrey con Gerardo Burgoa. Nos tiene información sobre el hallazgo de un cuerpo que apareció en la calle. Pues bueno, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey para comentarte que continúan registrándose hechos, delitos de alto impacto en el área metropolitana aquí de la ciudad de Monterrey. Allí ayer, pues vecinos, precisamente la colonia Paseo de las Minas, se sorprendieron al encontrar ahí precisamente afuera de sus domicilios pues un cuerpo amarrado a una camilla de una ambulancia. Esto ocurrió, repito, en la calle Paseo de las Minas, en la Callada Brasil y de inmediato llamaron a las autoridades y pues llegaron en cuestión de minutos de los tres niveles de gobierno para iniciar con las indagatorias correspondientes. Esta persona no fue identificada, pero sí sorprendió a todos aquellos vecinos que iban saliendo rumbo a sus trabajos, rumbo a la escuela y obviamente al ver a una persona amarrada a una camilla pues obviamente provocó pues que llamaran a las autoridades. Paco, según cifras, hasta el viernes 18 de octubre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal pues se ponen al municipio de Santa Catarina, al área metropolitana y a todo el estado con 81 homicidios, 81 delitos de alto impacto hasta el viernes 18. Hay que sumar los cuerpos que fueron localizados, desmembrados precisamente en la colonia industrial, al menos un hombre y una mujer y también al caso que te estoy refiriendo, por lo que sin duda alguna continúan estos delitos de alto impacto, pues sumando a esta cifra, a esta cifra roja. Caray, ¿no? Pues qué situación, mi querido Gerardo, apenas ayer estuve por allá, estuve contigo de hecho y lo que platicábamos, ¿no? Nunca hablábamos de este tipo de noticias de Monterrey, Monterrey tiene otra vocación, ojalá que se pueda recomponer el asunto rápidamente para que sigan, como siempre, ¿no? Haciendo, pues grandes cosas, grandes negocios y produciendo mucho en este país. Así es, y los operativos por parte de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, la Sedena, continúan aquí recorriendo las principales calles y ojalá que en los próximos días, en las próximas semanas, próximos meses, pues ya este tipo de cifras, pues vayan a la baja, mi querido Paco. Te mando un fuerte abrazo, gracias, mi querido Gerardo. Muy buenos días. Buenos días.